La cajita del jamón, el me ha hablado con yo El jamón, el sabor, el me ha hablado con yo Con tu práctica paleta, cuente que es tu cineta El jamón, el sabor, el me ha hablado con yo Somos tú y yo Y la cajita del jamón El me ha hablado con yo ¡Pruébalo! ¡Pruébalo!